Vamos a ver Hoy me he levantado bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo esperar No tengo toda mi vida Tengo otras cosas que hacer 4 menos 7 Cuando yo digo 4 menos 7 Estoy esperando una respuesta Una respuesta rápida 5 menos 7 ¿Ahora qué hago? Hay cosas No, los corchetes Hay cosas que puedo ir haciendo Aunque no toque Por ejemplo, este menos por menos Me va a dar más Entonces puedo poner aquí 8 más 3 ¿El qué? Porque hay un menos 8 menos menos 3 ¿Dónde vas a multiplicar? Para que multiplique Aquí Tendría que haber un por No, es que no se multiplican los símbolos Bueno, a ver Se multiplican estos símbolos Así You are right Come on 5 ¿Y ahora qué pongo? Después del 5 ¿Qué pongo después del 5? ¿Qué pongo después del 5? Menos 1 no ¿Ves? Ya la has liado parda La has liado parda Porque está Confundiendo la precedencia ¿Eso? 3 menos 4 No Primero se hace La multiplicación ¿Mmm? Ah, entonces sería menos 0,4 Porque no Ajá ¿Cuánto es? Más Más 8 Bien Y ya lo que queda es Fácil 15 más 18 Es 23 23 por 3 es Uy 69 ¿Cómo preparo yo el ejercicio? Para que salgan Números chulos Y 99 también Números chulos Solo es divisible por 3 y por 11 Y además es divisible por 3 dos veces ¿Cómo te ha quedado? Cada número tiene una historia No juzgas